¿Qué tal mis panas cómo está hoy? Espero que muy bien, ya que seguiremos con la siguiente, parte de esta historia, solamente, dos capítulos, y se comenzará la tercera temporada, de Cesar y Carlos. Así que esperenla mis panas. En la anterior parte. Después de un tiempo, Jorge se fue acostumbrando al bajo mundo, y lo aceptó más por lo que había hecho antes. Y mientras vivían el día a día, Jorge se preguntaba si había alguna panera de poder, de escapar de ahí. Pero lastimosamente, Roberto le dijo, que no había oportunidad alguna, pues la policía y el miedo estaban con la organización. Solo quedando lamentándose. Mientras por otro lado, nuestro prota buscaba a su hermano, desde hace un tiempo pero, no lo hallaba, pienso la ayuda, de nada más y nada menos que Cesar, pero sin respuesta alguna. Pero pensando un buen rato, se dio cuenta que Jorge estaba en el bajo mundo, por lo que ahora se entrenará, y preparará para buscar y entra ahí. Ya que ahora con los recursos necesarios, estará listo y volverá a ver a su hermano. ¿Qué pasará a partir de ahora? Roberto tengo una pregunta amigo. Hace unos días dijiste, que había un sujeto que no podían agarrar, ¿de quién hablabas esa vez? Ah es cierto, bueno no es algo que esté seguro. Pero por aquí se ha contado eso. Se dice que hace un tiempo, llegó un sujeto, así como nosotros, pero que era tan inteligente y astuto, que no lo podían encontrar. Y que desde ese tiempo ahora, se la pasa rodeando por aquí. Pero que nadie lo ha visto. Lo único que se sabe, es que lleva un gorrito, pero de ahí nada se sabe de él. Es el único sujeto, que sabría todo del bajo mundo. Pero por alguna razón se esconde. Oye pero que sujeto. De seguro sabe secretos de aquí, que nadie sabe. Oye pensé algo, y si lo buscamos entre tú y yo, tal vez si lo entramos podríamos salir de aquí, ¿no lo crees? Solo que seríamos muy cuidadosos, que si nos ven, quien sabe que podría pasar. ¿Qué te parece la idea? No seas un idiota Jorge. ¿Cómo crees que lo encontraremos? La organización lleva tiempo, buscándolo, y no tienen ni una pista sobre él. ¿Y crees que nosotros, podremos, en primera, no sabes muy bien por donde andamos, y quieres salir? Esa es un pésima idea. Lo siento, pero ya no quiero estar aquí. Se siente, muy pesado cada día, y siempre estoy con miedo. Eso no sé, yo siento lo mismo, pero no hay nada que nosotros, podamos hacer. Pero con algo de tiempo como yo puedes aprender, algunas cosas, por ejemplo, sígueme y te mostraré. ¿En dónde estamos Roberto? ¿Por qué me trajiste aquí? Verás aquí es donde en ocasiones, hacen reuniones aquí. Con el líder y el jefe de la organización, y el día de hoy es, ¿cómo que líder, jefe? ¿No son lo mismo? Ni yo sé. Pero una vez lo escuché, el jefe es el que está aquí. Podríamos decir que somos una parte, y el líder de vez en cuando viene, pero desconozco de esto, ya que ellos no se dejan ver. Wow, eso no lo sabía. Pensé que solo era esto. Sí que este lugar, guarda muchas cosas. Sí, pero nunca pasa nada, digo que pasaría con tantos cuidando y teniendo el control. Solo que fuera sorpresa, y que se confiaran, pero dudo que eso pasara. Es verdad, esas cosas del líder, no nos debe importar. Ahora solo quisiera buscar ese sujeto, podría sacarme de aquí. Podría volver, a mi vida tal vez. Y así pasaron mis siguientes días. Cada vez sentía más difícil la cosa. Junto a Roberto, día con día tenía que buscar cómo conseguir dinero, lo cual no era nada fácil. Y en la comida, aún se sentía muy pesado, ya que repartían poca, para que no muriéramos. Pero a veces se sentía tanto el hambre, que teníamos que buscar en la basura. Mis esperanzas acababan. Ya solo me quedaba aceptar, mi terrible vida, hermano de verdad. Ahora, te extraño y ese señor solo me había enseñado cosas malas. Creo que no podré, pedirte perdón. Todo en mí parecía acabado, ya no tenía fuerzas para seguir. Hasta ese día, un día que muchos pensaron. Jorge, Jorge escuchaste, la noticia. ¿De qué noticia hablas? No entiendo a qué te refieres. Hoy encontraron a dos lacayos, muertos. Tal parece que fue alguien desconocido, pero dicen que es alguien con una tremenda fuerza. ¿Lo dices en serio, pero quién sería? ¿Crees acaso, que será nuestra esperanza, tal vez alguien, que nos logré liberar? La verdad no lo sé. Pero de algo estoy seguro, no lo han visto todavía. Algo me dice, que este sujeto dará de que hablar aquí. Eso no me cabe duda. Podría ser acaso, una esperanza esto. Alguien nos vino a ayudar. Y mi amigo Roberto tenía razón. Los días siguientes, aunque eran pocos. Lacayos seguían muriendo. Pero al parecer. Como eran casi nada, no lo tomaban mucho en cuenta. Poco tiempo después apareció un sujeto más. Mis compañeros enuelos, lo vieron, y dijeron que era diferente a el otro, pero algo era cierto, ambos parecían de nuestra edad. ¿Qué estaba pasando? No se lo era, pero yo sentía una emoción muy grande, pues por primera vez en mucho tiempo, me sentía con esperanza, y ganas de seguir adelante, por lo que ahora, estoy emocionado, por lo que pasara de aquí en adelante. Bueno panas, aquí acaba esta parte, en la próxima parte, terminará esta historia, y por fin comenzará la última historia, de nuestro héroes. Así que quédate, conmigo, que cree me valdrá la pena. Nos vemos en un, próximo video.